Música Hola que tal televidentes de Zona Joven, bienvenidos una vez más a la sección que se encarga de defender los derechos de la naturaleza Esto es Clis Verdes y el día de hoy les tenemos un tema que ha dado mucho de que hablar a nivel nacional Y por supuesto que también ha afectado al departamento del Cauca Y es la minería y su impacto en el agua Pero antes de ir con este tema o entrar en contexto con este tema Tenemos que saber muy bien cuál es el significado de la minería Y es que se le llama así a la actividad que se encarga de obtener los minerales y materiales que se encuentran en la corteza terrestre También se le conoce así a la actividad económica primaria que extrae elementos los cuales pueden significar un beneficio económico Pero que en últimas sus residuos van a caer en el agua y van a causar un gran daño Así que una vez más con el patrocinio de Enquilichao, bienvenido a Clis Verdes Hay que ver lo siguiente, el agua tiene ciertas características que deben cumplirse El agua debe ser sin sabor, sin color, sin olor Esa es el agua pues apta para el consumo Y en algunas partes hay que hervirla, hay que decantarla Hay que someterla al proceso de purificación para que sea apta para el consumo humano Esas son pues las características básicas que tiene que tener el agua Cuando en alguna región se habla de la minería, entonces supongamos la cuenca del río Entonces lo primero que hacen es empezar a escarbar, empezar a buscar, empezar a remover las piedras Entonces ya poco a poco se van agregando sedimentos al agua, es lo primero Si ya son en otras regiones, digamos en la tierra Entonces para extraer ciertos minerales hay que agregarle productos químicos Por ejemplo la base de mercurio Que son llevados por las mismas escorrentías, por las mismas aguas que corren Hasta los ríos Luego se inicia una cadena Por ejemplo llega a los ríos, llega a la planta de tratamiento Va al consumo humano y muchos minerales de esos se depositan en las Cuando por ejemplo esos minerales contaminantes se los come un pez Y yo me consumo un pez, digamos mal preparado O aunque sea bien preparado Esos restos del mineral van a entrar a nuestro cuerpo Y se han dado casos de que por ejemplo afectan por ejemplo las gónadas Y al afectar las gónadas digamos actúan sobre el deterioro de espermas O el deterioro de óvulos Así que al final Al final un nuevo ser va a estar afectado por ese mineral que se utilizó Para obtener pues el proceso de la minería Hoy estamos haciendo una invitación muy cordial a la población de Santander de Quilichao Porque el verano ha continuado El río como podemos ver está en una escasez Se ha bajado el nivel ecológico del río De manera que con el verano mientras continúe se requiere que entre toda la población Usuarios, municipios y demás usuarios Hagan uso razonable y ahorro del agua Bueno televidentes de Zona Joven y a través de este maravilloso programa En Quilichao quiere darle a conocer a toda la ciudadanía quilichagüeña La nueva adquisición en cuestión de maquinaria Como lo es esta retroexcavadora que se encuentra a mis espaldas Que ha adquirido las empresas municipales de servicios públicos Aquí en Santander de Quilichao Como lo es en Quilichao Y en ese momento nos encontramos con Andrés Sabon Y gerente de esta maravillosa empresa quilichagüeña Bienvenido doctor Andrés Y coméntenos acerca de esta nueva adquisición Bueno un saludo a todos los usuarios Y decirles que desde hoy tienen Un equipo nuevo renovado Para el servicio de la ciudadanía Con el esfuerzo Con el compromiso De una junta directiva Que apoyó un plan de acción Para este año Estamos cumpliendo y cerrando con broche de oro El propósito Primero se adquirieron las dos camionetas para el servicio de la comunidad Hoy estamos adquiriendo con recursos propios En una retroexcavadora de más o menos 210 millones de pesos Y lo que nos va a permitir Mejorar y mejorar más La atención hacia los usuarios Que son nuestra razón de ser Bueno televidentes de Zona Joven Con el patrocinio una vez más de Quilichao Hemos llegado al final de esta sección Que se llama Clis Verdes Recuerden que ustedes nos pueden seguir Y dejar todos sus comentarios en las redes sociales En Twitter nos encuentras como Zona Joven CNC En Youtube como Zona Joven Tuteri Y en la fanpage de Facebook nos encuentras como Zona Joven También pueden dejar sus comentarios acerca de Clis Verdes En mi Twitter Nos vemos la próxima semana Con otro tema de suma importancia Y sobre el medio ambiente Por supuesto aquí en Clis Verdes Continúen con más en Zona Joven ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!